Muy buenas tardes, soy Traxium, estamos con la voz cascada, con Arce y Serpare, en la serie de la Primera Guerra Mundial, cuyo capítulo anterior está en el canal de Arce, en el cual vimos la capitulación de Dinamarca y de Afganistán, si no me equivoco. Bueno, y de Francia. Y de Francia casi es más importante, ¿no? Así es. Volvemos a los avances de Serpare, tanto en África como su entrada ya en el Raj Británico, y nada, cuando queréis vamos empezando, estamos luchando arduamente en Italia para conseguirle tierras a Arce. Tierras. Hay que cultivar tierras y... No, ha decidido hacerse agricultor. Nada mal, la verdad, esas cosas. Hay 200.000 hombres en Italia para que se lo quede todo a Arce, tío. Mucha tristeza. Ay, Dios mío. Qué duro es la vida, eh. Qué duro es la vida. Pues, pero bueno. ¿Tienes forma de llegar a Jacio, Arce? ¿A dónde? A Jacio. ¿Dónde la acción a Napoleón, tío? Córcega. Ay, que me la veo. ¡Ah, hostia! Bueno. Dale, que me queda atrás por alguna razón. Habrá que hacer una operación anfibia. A ver. Estás... Según me sale, estás en el día correcto. Sí, no sé. Le da un lag, tonto. Sí, ha habido un momento que ya lo viste. Que te había dado un lag. Pues nada, vamos a empezar... Vamos a intentar hacer un desembarco. A ver qué sale. Ahí está. Desembarco en... Ah, vale. Pues sí, a ver si te deja ir. Puedes intentar llegar a Ancona, en Italia. A ver si les cortamos ahí. Sí, de... Creo que estoy inviando... La retirada. Oh, bien, les hemos pillado ahí. Perfecto. Oye, pues el fe a los soviéticos, quieras que no. Algo están haciendo. Joder, tío, cuánto barco. Anda, retira a ti, hijo mío. Que bastante has hecho ya. Ya se aguanta su función. Ese cruceo ligero ahí, todo épico. Ha hecho su función. No lo neguemos. Y sí, él ha hecho. Buen estar. Sí, tío, ha hecho presencia firmada. Oye, pues va a quedar una frontera súper bonita ahí con el... Con el po. ¿Con el po? Ah, bueno. Sí, está guay. Pero me gustaría tener una bota, ¿sabes? Era mi sueño. Mi sueño húmedo. Se te comprará el agua. En el lecatron, ¿no? Si se pierde. Sí. Si quieres bota, te vas a te caer. Ay. Por favor. Mete el caballo, mete el caballo encima de Ancona. Corre, corre, corre. Vamos a... Tu caballo ahí. Vamos a arte. Que lo consigues. El caballo está correteando en Italia. El famoso caballo que conquiste Italia. Pero ese no es el caballo verdadero. Este es otro. Este es más de pegote. El caballo verdadero... Oye, pero mira, ¿cuántas divisiones le habíamos pillado ahí? ¿No has 20? Sí, fácilmente. No, menos creo. Pero bueno. Lo sorprendente es las poquísimas bajas que ha tenido Italia. Hasta ahora ha sido aumentada a mil bajas. Lo sorprendente es las poquísimas bajas que ha tenido el enemigo en general. Sí, la verdad que sí. Bueno, Francia hay un poco más, pero vamos que comparado conmigo. Sí, tío, comparado contigo. Bueno, los tres tenemos que trabajar, ¿eh? Sí. Yo tengo más porque tengo más tropas, pero aunque... Pero tu mierda es tu mierda. Yo creo que los españoles se vuelen algo, ¿eh? Estoy viendo la frontera. Eh, bueno, no estoy haciendo reclamación ni nada, pero... Gibraltar... Tiene que ser nuestra. Gibraltar lo alemán. Es que hay que llegar a Gibraltar, tío. Eso es del reino. Sí. Si no nos dan acceso. Espera, ¿cómo que no te puedo hacer justificación de... Ah, amigo. ¿Qué pasa? Es que no tengo poder político. Corre, caballo, tío. Siete horas. ¿Y el otro? En catorce horas. Vamos, lo has conseguido, Arce. Héroe. Héroe. De nuestro tiempo. Dios, tengo aquí como... 80 divisiones para una sola provincia. Algo es. Y ahí está. ¿Le has cortado? En la puerta de Alcalá. Basta ya, por favor. Arce, estás expulsado. De la paradox mafia. La mesa de Discord. Ahí, en la esquina. Y ponemos al bot este de músico. Vale, pues lo de Italia, así a grandes rasgos, el norte ya está ganado. Lo que es la Padania. Que es la región esta... ¿Conocéis la Liga Norte en Italia, no? Sí, sí, sí. Que piden la independencia, ¿no? Que piden la independencia del norte de Italia. Tío, en verdad. Sería algo así como raro de ver, ¿no? El otro día salía... En la revista Time, creo. Como las 15 personas que pueden petar 2017. Y sería Puidemon, por ejemplo. Es verdad. Sí, sí, sí. Curioso. El caballo ha vuelto. Trump no, porque Trump es bien. Trump es bien, tío. Y si no es bien, al menos no es tan mal. ¿Y no salía esto? No, salía una seta cósmica. Seta cósmica, joder. Eso no se alegaría, más que otra cosa. O sea, ve de tú a saber qué significa eso. Ponía seta cósmica. No ponía más. Oye, pues la frontera ha quedado chula, fuera de coches. Me gustaría que fuera de otra forma, pero bueno. No se ha matado de joder, peras a Lulma. Ahora, me gustaría tener los celtas. Venga, bolo ya, por el amor de Dios, tío. Pues si está en la división ahí rodeada por 200.000 australos húngaros. Sí. Que si más están llanudas. Bueno, pero es que tenemos fuerzas, pero aún así. Cosas que suceden. Caballo, ¿qué estás haciendo? ¿Dos días? ¿En serio? Es una mezcla entre... Vamos a jugar al ajedrez y entre... Caballo, ¿qué estás haciendo? En comentarios. No sé, es que tengo ya tantas tropas ahí, tío, que ya no sé ni cómo gestionarlo. Ni cómo llamarlo. Ni cómo llamarlo, efectivamente. Pero es que empezará a trazar el plan de Rusia, pero bueno. Puedes subir a dos, que se nos olvidará. Ah, vale. Lenin se está aportando, quieras que no. Le acabo de cancelar el nuevo golpe de estado que le iba a hacer, porque no tengo poder político y... Qué majo eres, Ángel. He dicho, bueno. Eso sí, estoy intentando hacer un golpe de estado en Canadá. En Canadá. A ver qué sale. En Canadá. Oye, pues van a hacer golpes por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que no puede hacer golpes de estado en Canadá o qué? Sí, claro que puedes. México, por ejemplo. Si quieres estar bien, eh, pero... A ver qué sale. Pero hay que hacerlo comunista o fascista, porque en verdad igual nos da, ¿no? Creo que lo estaba haciendo el fascista, pero vamos, que... ¿Le metemos guerra a Etiopía? Pues, hostia, puta, me acaban de hundir 27 submarinos así de... ¿Qué dices, tío? Sí, de hecho estaba en ir hacia Córcega para hacer el desembarco. ¡Qué fuerte, tío! Que me parece que ya no se va a hacer, ¿sabes? Eh, vale... Tío, si aún me hunden más, eh. Joder, es que en este mod los marinos no hacen nada, eh. Madre mía. La verdad es que no, porque dice un montón y no ha habido forma, tío. A ver qué me falta. Madera. Brasil. Brasil. El tiro ya me da igual. Y yo sí que me voy a estar utilizando aviones, ¿no? Sí, sí, sí. Pásate que sí. Que me han reventado alguna cosilla por ahí. Joder, cuántas tropas tengo aquí, la madre de Dios. Hay superpobolación en Italia. Oye, pues Roma está... Roma no cae en un día, tío. No. Es la tesis. En una semana quizás sí, pero... Pero un día es forzar. Un día no. Un día es venirse arriba. Lo que haces, caballo, tío. No vayas ahí. Caballo. Joder. Caballo. Que no. Que te salgas de los planes que te han metido en la cabeza. Hostia, pues los italianos a los tontos aún tienen la mitad de la moral intacta. Y esto que le queda a la mitad del país, bueno, claro. Anda. Tío, pero ha caído ya la zona rica, ¿no? En teoría el sur. Sí, sí, sí. Debería aguantar menos el sur, pero bueno. De hecho, estoy tomando las montañas, que es lo que deberían tener así, gordo. Así, de resistencia que le quedase. Lo gordo. Te gusta. Vale. Vale. Ahí me han cazado, me han cazado. Cámara militar, ¿qué es esto, tío? Investigo cosas un poco ya por... Por investigar. Sí. Cámara militar, pero no. Toda la IA... Joder. Yo estoy pendiente de investigar la cámara de gas. Joder. Me dicen que me va a venir muy bien en el futuro. Lo... 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 Hasta ya, por favor. Hasta allá, estos, estos. Negro de humor, ojo, eh. Que nadie se tome mal lo que decimos aquí. Exactamente. Nadie de los que estamos aquí somos nazis. O es el internet. No, 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 no. Puff. No sé, tío. Pero, ¿cómo que me lagueo, tío? Movistar, que pago todos los meses. Joder. Tío, ¿pagas tú o paga tu vecino? A ver, que... Vecino, el wifi. Tú vas a la serie de telefónica todos los meses y lo pagas. Yo... Predico el amor. Traction no sabe, no contesta. A ver, estoy viendo... ...cómo gestiono lo de la burs por hacer algo, tío. Por ejemplo. ¿Qué vuelve a la bursa? ¿Cómo lo va a la bursa? Joder. La gente echa mucho de menos a estos. Oye, ¿qué haré con todos estos hombres cuando acabe la guerra de Italia? Los tengo que mandar al paro. Eso estaba pensando yo, porque... Habrá que Madrid y los Gran Bretaña, de alguna manera. Es verdad, ¿eso cómo lo vamos a hacer, tío? ¿Por qué barcos no tenemos? Pues... Ya vuelvo a ir a hacer barcos. Bueno, y... Y... ...puertos de estos. Se estoy haciendo, pero... Joder. Yo creo que va a ir Madrid y Holanda, que tendrán a puertos. Aquí tengo 20 submarinos, tío. Que creo que no vayan ni un carajo. Carajo. Plata o plomo. Bueno, podemos hacer... ...cruceros o algo de esto, bueno. Bueno, investigar a los submarinos, ¿vale? Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? Un rodeo. Y no lo estaba viendo. Es que a veces se esconden. Están, pero... Oye, en el RAF vais avanzando poco a poco, ¿no? Poco a poco, pero vamos a avanzar. Está bien eso. Sin prisa, pero sin pausa. Exacto. ¿Y África ya es otro rollo? Ojo, pues en África no tienes tropas. Yo creo que si hicimos un avance rápido hacia Delhi, igual en la zona de Cachemilla podría morir. Yo voy a ir rodeando esas 11 divisiones. ¿Sabes lo que te digo? No, la verdad que no. Pues hay 11 divisiones justo al norte donde estás tú avanzando. Me están atacando a mí. Puedo hacer la bastada otra vez. Y tú, si tomas Karachi con esas 8... Sí, sí, pues estoy avanzando hacia ella, así que... ¿Los morros o lo que surja? O lo que surja. O lo que surja, vale. Pero toma Karachi. Carajo, tu madre. ¡Por mi madre! Es que rodear a 9 divisiones... Es... Es... Pues sí. Oh, oh. Alguien está entrando en Roma. ¿Sí? Sí. Regalitos de... Alemán. ¡Qué guay! Cachem se alegra un montón. Es que es una guerra que no termina de estar en todo orgulloso. Cachem es un tío tan conquistado Italia o Trieste. 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 ¡Ostras! ¿Y esa gente? ¡Dios! ¡Cojones! ¿Por qué no veo nada? ¿Qué le sobra? ¿Qué le sobra? Istriac. Me mola el continuo de ese marco angante que me hacen constantemente, o sea. Da igual cuando mire. Siempre hay alguien intentando desmarcar. No, eso es una de la vida. Da igual donde y cuando vienes. Pero habrá alguien intentando desmarcar. Una batalla con francesitos. Vale. Nunca lo olvides, hijo de ahí. Eh, alemán. Intenta cerrar a las once divisiones con esa división de montaña que tienes. Por ahí suelta. Eh, ah, vale, sí. Ah, es que ha dicho alemán y me sentía identificado, tío. No, tú no eres el verdadero alemán. Bueno, no sé alemán tanto como tú o más. Eh, no. A ver. Tienes casi más de checo que de alemán. Y de húngaro. Ah, y de húngaro. Lo que hay que ver. ¿Es austro-húngaro o que será? O sea, es que los italianos aún han tenido el coraje de desembarcarme, tío. A mí. Los muy jetas. Te voy a decir una cosa. Sígamos a ver la entrada en Roma, pero no creo que veamos la capitulación. Se hace muy bien, campeón. Se rodea, se rodea. Oye, es que arte es más majo que... Oye, Spice. ¿Me lo comías? Sí, yo también me comería. Anda, gente comerá por ahí. Libor. Delhi. ¿Cuál es la ciudad de esta India que cambio su nombre? Eh... Está en Gujarat, pero no me acuerdo cuál era. Sin... Bueno, no sé. Eh... Lo puedo mirar en un momento. ¿Puedes subir de velocidad hacia Arce, si quieres? Ah, vale, vale. Ya verás. Pero no sé por qué va mal Internet. No debería. No sé, además, antes te está viendo bien, pero de repente te ha empezado a ir mal. Ah, por cierto, Roma ya es nuestra. Perfecto. Dios, el ruso me está haciendo un trabajazo. Lo acepto. Yo persisto en mis intentos de tomar, eh... Córcega. Dios. Los planes de batalla de Arce, tío. Muchos alemanes van a morir. Mayoneos alemanes. Dios, por mis cojones que se consigue. Vale, eso está ya. Ya, Arce, tranquilo, tío. Tranquilo. No me pegues. Ataca esa división que anda por ahí suelta. Eh... La del norte de los once. La división esa que anda por ahí suelta. Al norte de los once. Ay, muy grave. Oh, ya le ves rodeado en Sinter. No, me cago en su raza aquí, hijos de... ¿Ves? Se ataca porque no me rodeará, no. Adelante. Nada, nada, aborta misión que no... Que van a... Van a oírlos. Están retiándose. Mumbai, era Mumbai. Que antes se amaba. Abortamos misión. Sí, sí, vamos a abortar porque esto está muy complicado. Ah, no, que bomba y está más al sur. Están enviando todo a Karachi. Esto puede ser. Sí, bomba y aquí está. Eh, bueno, está... Bueno, no, la puta es que Karachi tiene un puerto. No, o sea que... Claro, por eso. Igualmente es tan problema de algo, bueno. A ver si aún así... Oh, y un caballito de avance a Zabel. ¡Oh, Dios mío, qué épico! Dios. Él es un fucker. Hombre... Es un... Qué bien, qué alegría, qué alboroto. Adelie. Ataca la división que tienes a la derecha con esas seis, porque si no te van a rodear. Vale. Uf, la epicidad. Bueno, pues estoy lista, tiro de piedra. ¿Esto por qué no lo conquistan, tío? Bueno, estaba. La presencia de división. La presencia yo creo que sería, pues, lo rodear por Cachemira y todo lo que está en el norte que quede ahí una bolsita maja. Vamos, que igual me estoy columpiando un poco ahí. Igual. No, no, se puede hacer, pero... No tenemos suficientes efectos. Ah, te han parado. Tenían tropas en delito. No terminemos con lo de... Parachi, nada. Bueno, por ese momento, poco a poco, y ya llegaremos. Bueno, le has hecho una buena entrada. En todos modos, seguramente tendréis que conquistar Rangoon también, así que... Jodo que hasta Rangoon... Ya, hay mucha tela hasta allí. Hay cacho, hay cacho. Hay cacho muy grande. Eh... Pero tomando bien renovado. Vale, y aquí sería cuestión de sacar tropas de una vez. Tengo setenta más, ¿no? Voy a sacar tropas de Italia ya, porque no tienen como ya mucho que hacer. No, ni siquiera esos. Hostia. Eh, los portaviones en esta época son muy bollón de baratos, ¿eh? ¿Sí? Sí, puedo construir hasta ocho portaviones a daño. Joder. Claro, es que serán de tonelaje pequeñísimo. Así que tampoco serán tan buenos, pero bueno. Ojo, se han puesto la capital en Palermo. Los malvados. O sea, lo que sí, que no sé si el grupo ha ido a Naval, tendré que investigarlo aparte. No sé. Vaya boquete le habéis hecho al Raja. A ver si podemos... A Raghmandú. Las siete de Kachin aguantan bien, pero cuando se les acabe el suministro serán eliminadas. Oye, en Libia, ¿qué tal? Porque había un montón de objetos ahí disparados. Es que acabo de llegar. Ah, vale. Eh, Traction, ¿me haces una ayudita? Ah, ¿no decías que no me querías aquí? Te puedes ir a la gana. Déjame que carguen un poco de organización y tal. Y iniciamos la masacre. Vale. Es que me van a desembarcar en el sur de Anatolio. ¿En serio? ¿Really? ¿Con el sur...? Ah, vale, ya lo estoy viendo. Vale, pues me voy a mandar tropas allí. Voy a desplegar... A ver, que vamos a desplegar allí. Ya que te sobra, pues... Bueno, bueno, bueno. Te puedo mandar... Bueno, bueno, yo no tengo 200 divisiones en Rusia, no mirando. Tres caballos. Sí, van a ser tres caballos. Muy a mi pesar. Qué cerdo. Tienes lo que tengo hacia mano. ¿Tú me podrías mandar los barcos si controlamos un poco el mar Mediterráneo? Eh... Voy a intentar tomar Córcega justamente ahora. A ver si... A ver qué tal sale. Y depende de las experiencias, pues... Veremos. Veremos. Veremos, veremos. Ya hablaremos, Trax. Ya hablaremos. Voy a dejar unas tropas en Anatolia porque me están dando por saco continuamente. Y no es plan. Esta es porque no atacan. Esta es porque no atacan. ¿Cómo veis de producción de artillería y esas cosas? Mal. Mal. Vale. ¿El que os falta? De todo. Nada, solo me falta la madera, tío. Pero es que no hay forma, eh. Pero especialmente... Es que a mí me sobra un poco de artillería y un poco de infantería. De que la infantería necesito es 68.000. De infantería, vale. Sí. Y tú, Trax, ¿cómo vas? Bien, tío. Gracias por preguntar. No necesitas nada. Vale. Pues nada. ¿Los de Ajacio van a salir o no? ¿Y Arce? ¿Cómo, cómo, cómo? Los de Ajacio sí van a salir. Ah, de momento no sé por qué no salen, pero supongo ya saldrán. Quiero pensarlo. Vale, te voy a enviar rifles un poco anticuados, eso sí. Pero no hay igual. Son de nivel 1, en vez de 2, pero... Suficiente. Tengo la barra de refuerzos a la mitad, solo con eso te lo he hecho. Joder. Joder. El problema... Necesitas 60.000. Sí. Joder, es que se añaden de 100 en 100. Esa es la puerta. Ah, hostia, ¿qué puedo escribir? Oh, puta madre. ¿Es escribir mierda? Para. 70.000 refilzó el pelo. Es que están atrincherados aquí, ¿o qué? Dios mío, creo que te amo. Bueno, muchas gracias, nen. A mí me falta... A ver qué te digo. No, no, me habías dicho que no te faltaba nada. Equipamiento me falta. Ahora no toque li cojones. Pero, ¿equipamiento de apoyo o de infantería? Eh, ambos. Bueno, de apoyo me falta a mí también, así que... Pero, ¿de infantería cuánto te faltó? 98.000. No, fíjate. 98.000. ¿Qué me dice esto, tío? Pues nada, marchando. ¿En serio? Joder. A ver, que tengo un super hábit de 300.000 unidos. Joder, pues me acabas de salvar el... Dios. Pues nada, ni tan mal. ¿Pero me has mandado 10.000 o 100.000? 100.000, 100.000. ¿Me pone que me sigue faltando 91.000? O sea, no sé si se te ha actualizado o algo. Eh... Es que creo que se envían al mes o algo así. Ah, vale, vale. Algo así debe ser. Podemos esperar un poco. Sí, porque a mí me salen que pierdo 20.000 al día, así que supongo... Os mando tropas a... A Persia y tal. Y así luego pillamos China y todo eso. Pues... Háblalo con Serpa. Serpa. ¿Cómo lo ves? Te lo vas a quedar todo tú igualmente, quiero decir. Si quieres traerlas, tráelas. Bueno, cuando acabe con los de Italia. Bueno, no, te los voy a mandar igualmente ya. ¿Pero cuántas? Eh, nada. Eh... 50. Nada, 50. Bueno, van a ser 44, ¿vale? Está bien. Vale, y mis caballos ya están llegando a contener a los franceses. Bueno, Serpa, cuando llegues al Tíbet, te irás, ¿no? Quiero decir que empezarás a trabajar de porteador, de Serpa. De Serpa. Joder, qué malo, tío. Qué malo, tío. ¿Cómo puede ser? Mi cabeza. ¿Cómo puede ser, tío? Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la dejemos? No sé. Estar con nosotros. En serio, y fue esa... Qué escoria, ¿eh? Qué escoria. Ay, de persona y de todo. De todo. De compañero, de de... De todo. Quiero acabar de mandar un plan a mierda porque acabo de mover a alguien sin querer, creo. Ah, qué buena. Vale, pues sí. Va a ser un momento de ir dejándolo por aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, el próximo en el canal de Serpa. Y veremos cómo terminan estos épicos desembarcos que le están sufriendo a Arce. Epiquísimos de una unidad. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.